Cisma es una palabra fuerte. Significa una ruptura grave en la unidad de la Iglesia. Imagínense un cuerpo donde las distintas partes se niegan a trabajar juntas. Eso es el cisma. No se trata simplemente de estar en desacuerdo con el Papa en algo. Es un rechazo total a su autoridad. El Catecismo de la Iglesia Católica, CC 817, define el cisma como la negativa a someterse al romano pontífice o a la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Esta negativa es una herida profunda en el cuerpo de Cristo. El cisma no es algo que deba tomarse a la ligera. Tiene graves consecuencias para los involucrados. Recuerden, Jesús oró por la unidad entre sus seguidores. Juan 17, 20 al 21. Exploremos por qué la autoridad del Papa es tan importante para comprender este tema. Jesús eligió a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su Iglesia, Mateo 16, 18. Esto no fue solo un cumplido bonito. Le dio a Pedro una responsabilidad especial. El Papa, como sucesor de Pedro, hereda esta responsabilidad. El Papa no es infalible en todo lo que dice, pero cuando habla oficialmente sobre asuntos de fe y moral, habla con la autoridad de Cristo. mismo. Esta autoridad de enseñanza, conocida como magisterio, es esencial para preservar la unidad de la Iglesia y guiarnos hacia la verdad. Piénsenlo así, un equipo deportivo necesita un entrenador para tomar las decisiones. Los jugadores pueden estar en desacuerdo a veces, pero no pueden simplemente ignorar las decisiones del entrenador. El Papa es como ese entrenador que ayuda a mantener la Iglesia unida y avanzando en la dirección correcta. Ahora veamos la diferencia entre simplemente estar en desacuerdo con el Papa y caer en el pecado del cisma. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa sobre cada tema. Podemos estar en desacuerdo respetuosamente con las enseñanzas de la Iglesia, incluso en asuntos importantes. Esto se llama disenso y es diferente del cisma. El cisma va más allá del desacuerdo. Es un rechazo deliberado a la autoridad del Papa y una negativa a estar en comunión con la Iglesia que él dirige. Es como decir, no te reconozco como el líder legítimo de la Iglesia. Piensen en una familia. Los miembros de la familia pueden estar en desacuerdo, incluso discutir a veces. Pero aún se aman y siguen siendo una familia. El cisma es como repudiar a tu familia por completo. Profundicemos en las Escrituras y la historia de la Iglesia para ver cómo la unidad y la obediencia se han enfatizado a lo largo del camino de la Iglesia. Sección 4. Ecos de unidad. Ejemplos bíblicos e históricos. La Biblia está llena de ejemplos que resaltan la importancia de la unidad y la obediencia dentro de la Iglesia. Piensen en los primeros cristianos en el Libro de los Hechos. Eran de un solo corazón y una solamente. Hechos 4, 32. A lo largo de la historia ha habido momentos en que grupos se han separado de la Iglesia católica. Lamentablemente, estas divisiones han causado confusión y dolor. Podemos aprender de estas experiencias y luchar por una mayor unidad. Recuerden las palabras de San Pablo. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, 5. Esta unidad es un regalo de Dios y estamos llamados a protegerla. Finalmente, reflexionemos sobre la importancia de la unidad y la obediencia para el bienestar de la Iglesia y nuestra propia vida espiritual. Sección 5. Una fe, un pastor, abrazando la unidad en la Iglesia. La unidad no significa que todos tengamos que ser exactamente iguales. Podemos tener diferentes opiniones y aún estar unidos en nuestro amor por Cristo y su Iglesia. La obediencia no se trata de seguir ciegamente las reglas. Se trata de confiar en el plan de Dios para nuestra salvación. Cuando permanecemos conectados con el Papa y la Iglesia, estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Somos parte de una familia que se remonta a los apóstoles. Esta familia nos brinda apoyo, orientación y un camino hacia la santidad. Oremos por la gracia de vivir en unidad con el Papa y la Iglesia. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender y apreciar el don de la unidad que nos ha dado. Recuerden, Jesús desea que todos seamos uno. Juan 17, 21.